¿Cómo están? ¡Bien! Es como la cosa que hacen los presentadores, ¿cuches? ¡Gracuda! Bueno, señores, ¿quieren conocen a Lena? ¿Quién es esa? ¡No conocen a Lena! Bueno, pues no la van a conocer, son los chicos. Pero no la van a conocer. Señores, Lena es ilustradora ¿Quién queda más allá con el ilustradora? Todos los otros que hagamos los otros días. Ilustradora. Es ilustradora en nuestro país. Una ilustradora excepcional. Si conoces tu trabajo, últimamente estuvo en Brasil, donde compartieron su abecedario, que ejempló a la preservación de la vida marina, y de los amesifres, etc, etc. Estuvo en Brasil compartiendo, y es una ilustradora que lleva a nuestra ordenada. Porque le invitan a ella, algo así, o a otros países, o a otros países, demostrarles que hay que ver. Y algo, que nosotros comentamos antiguos, creamos personas como Lena, y como Martobra, y como Anguria, y como los demás, para demostrarles que es el proyecto de ilustración. Y que es algo real y posible. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Así? ¿Tienen miedo hoy? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo? Bueno, hoy es The Art of Business, con Lena Baguera. Un aplauso para ella. Y es que Lena, el que trabajó la primera vez, aceptó sin ningún, o sea, no lo bajó, no lo bajó. Sí, juego. Y hoy, es el segundo año, está con nosotros. Porque necesitamos gente así, que apoye, que comparta, que quiera aportar lo que ha aprendido. Y yo le doy muchísimas gracias a Lena en vivo, por participar este año de nuevo. Y sin más diálogo, los dejo con Lena, la ballena, disfruten y apretan muchísimo. Un aplauso para mí. Gracias. Te quiero mucho. Gracias. Gracias por ese intro. Qué bello. Bueno, yo vengo aquí a hablarles un poco de mi corta experiencia en homocrinas. Digo corta, porque tengo más años trabajando en agencia. Y siempre he sido diseñadora gráfica, hacía publicidad y todo. Y hace unos años decidí educarme en educación. Y toda mi vida cambió, gracias a eso. Entonces, parece que encontré algo en lo que soy bueno. Y realmente, algo que me llena de placer. Entonces, lo que yo quiero hablar es, The Art of Business, no es, el arte del negocio lo hace, la más millonaria, la más rica. O sea, yo no tengo esa sed de hacer un imperio grandísimo de diseño. O sea, yo simplemente quiero hacer lo que me sale, lo que hago mejor, y cada vez ser mejor, y cada vez tener una mejor clientela también. Y, no sé, quizá compartir un poco de mis conocimientos con los demás. Entonces, esta es la primera vez que yo logro poner algunos de mis clientes en una misma hoja. Realmente, me impacta mucho, y me llena de orgullo, yo haber podido trabajar con todos estos clientes en varios años que tengo haciendo finanzas. Aquí, las marcas que están colocadas, no son todas, y realmente, ¿por qué las pongo? Por ejemplo, la de aquí abajo, aunque son una de las marcas más grandes que aparece aquí, a trabajar con ellos indirectamente, a través de un festival, que se llama ING Creators Festival, que se celebra en Dubai cada año. Es como algo así como esto, pero en Dubai. Igualito. Entonces, realmente, sentir esa experiencia, conocer a todos los artistas, socialistas, tener la oportunidad para trabajar, para marcas como el Museum of Modern Art, Facebook, NASA, National Geographic, realmente, para mí, eso fue lo que surgió en el año, de, de, comencé a llamar la atención a un nivel internacional. Este proyecto, yo desarrollé una serie de gráficas, algunos para gente grande, otros para charlas, o para bienes, y eso lo consiguió, el primer feature, en VINAS. ¿Ustedes conocen la plataforma VINAS? Sí. Bueno, entonces, ustedes, entonces, saben lo difícil que es, aparecer en esa página al principio. Y, el hecho de que, te aparece, eso de VINAS, por primera vez, era una meta, que uno yo quería, pensaba que yo no iba a alcanzar, por ahora, por lo menos, Entonces, lo hice, y eso desencadenó, que todas las marcas que ustedes vieron anteriormente, confiaran en mi, y en mi trabajo. Y, realmente, llega un momento, que tú trabajas, con clientes, y tu nombre, cuando está sonatando, y de repente, te conviertes, en un valor, agregado, a otras marcas, y comienzan a utilizarte, tu nombre, tu imagen, tu historia, de quién tú eres, para, como, beneficiar su marca, también de eso. Y eso es algo muy importante. Pero, aparte de que, tú puedes curar más, por eso también. Entonces, que, que yo les puedo compartir a ustedes, porque yo sé que ustedes son ilustradores, todos, son muy talentosos, hay piezas bellísimas ahí abajo, todos están en lo mismo, y hasta, alguno puede dibujar menos que yo. Eso es espectacular. Pero, que, que, que yo puedo decir a ustedes, mi experiencia con las grandes marcas. ¿Y, qué tiene tu compañero? El, el, cada vez que tú recibes ese email, siempre, hay un espacio muy limitado, del tiempo, que tú no puedes ni pensar, el extra, no puedes, cubrir tus piezas, lo más posible, sino que tú necesitas, hacer esa tarea, en el tiempo que, eh, que tú tienes. Que es una, verdad, muy pequeña. Eh, por ejemplo, cuando yo hice, hace unos meses, en mi trabajo, para Bob Víctor Poe, de Game of Thrones. Eh, yo tuve, antes de todo, que pasa, siempre está aquí. Yo tuve, cinco ilustraciones para ellos, y, tuve menos de una semana, para realizar. Tuve, un día y medio, para hacer los conceptos, los cinco conceptos. Lo cual, me volvió bastante loca. Pero, me ayudó, porque era fanática de, de, de la serie, y, entonces, me conocía a los personajes, y, pude organizar la tarea, por ejemplo, fácil. Esa, tarea, completa, digo, creo que, seis, cinco, seis, tres. Fue un reto bastante grande, pero, esos son los proyectos que te llegan, que tú dices, que tienes que hacerlo, o tengo que hacerlo. No hay de otra, y, tengo que hacerlo bien. realmente, si hubiese tenido conmigo, claro, le doy más pulido, hago, más detalles, arreglo cosas, que ahora, yo veo, y digo, bueno, pero, salí, airosa, y eso está en el aire, y ya, esa marca está ahí, en mi vida. Lo otro, de pieza grande, es que, todos tienen el cojón, es el paperwork. Para todos, hay que llenar, su papeleo, de W9, o, otro que te mande, que son, no solamente eso, entonces, tú tienes que llenar, muchísimas formas. Mientras más grande, es el cliente, más papeleo, tienes que hacer. Eso, desde el poco tiempo, que ya te da, del brush, tú tienes que resolver, para llenar todo eso, leerlo, y, es algo que hay que prestarle, mucha atención, porque no te puede explicar. Entonces, también, algo que pasa mucho, con gente a distancia, y grandes marcas, es, las reuniones, los video chats. en parte, a mí me gusta mucho, porque, tú conoces el cliente, y, yo lo hace al principio, para conocerlo a ti también, ellos quieren ver, en quién están confiando, quién les habla, quién es secretario de educación, entonces, tú tienes que hacer, escucharlos, ojalá entenderlos, porque algunos, hablan bien rápido, y el mismo están. Hay veces, que ya tengo que quitar el video, y escuchar así, concentradas en ti, pero bueno, parte del oficio, realmente, después de que ellos, ya te conocen, ya bajan todas esas, eh, dudas de ellos, y ya, el cartel va a volver, y, todo fluye, muchísimo más fácil. También, en cuanto, yo sé que aquí, muchas veces, los campagos, tendríamos, a, al 50% por adelantaje, o si no, eso pasa mucho, eh, y estoy, soy fiel creyente, de que debería ser así, pero las grandes marcas, por lo general, tienen, eh, tienen como formas de pago, ya preestablecido, y uno necesita, atacarse a ellas, si quiere tener ese job. Yo he hecho, trabajos que, me pagan a los dos meses, eh, a los 40 días, algo así como que, o por ejemplo, que pagamos, a los 30 días del evento, cuando sale el trato, entonces, es aún más lejos, y hay momentos, que tú simplemente, estás, en la real doña, o sea, no importa, tú estás diciendo, wow, pero tú estás bien, mira, tú estás haciendo tanta cosa, y uno así, mira, ay, esperando el dinero, pero, llega un momento, llega un momento, que llega esa paga, y tú estás diciendo, ok, 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 vale, la espera, y, entonces, ya tiene reconocimiento, de esos grants, y, te sientes orgulloso, de haber, invertido ese tiempo, ahora, en este proyecto. Gracias.